Aquí está su amigo Rodolfo Rivera, en Quiroga, Michoacán, de Carnitas Carmelo, Carnitas Carmelo Lai. Mira, ahí se le trae lo que salga, que suena, ahí estas ya no engordan. Quiroga, uno de los bellos municipios de Michoacán que conforma la zona circundante del lago de Pátzcuaro, conocido en la época prehispánica como Cocupao, que significa lugar de recepción, ubicado a 30 minutos de la ciudad de Pátzcuaro. Conocido lugar también por su gastronomía y ser la capital de las carnitas, un delicioso manjar elaborado a base de carne de cerdo, cocinadas a fuego lento en caso de cobre, con manteca, especias, sal y toques de ingredientes familiares. Estas se comen en taco o torta, picaditas, acompañadas de chiles en escabeche o en vinagre, salsa mexicana, salsa verde o roja, y para bajarlas, una deliciosa agua fresca. En la avenida principal de Quiroga, exactamente en la plaza, se encuentran varios puestos en los que se vende este manjar, por taco, torta o para llevar por kilos, con tortillas hechas a mano y sus aderezos o guarniciones. En estos puestos, al pasar te ofrecen pruebas para que tengas el gusto de conocer el sabor y la textura, ya que cada puesto tiene su toque propio. La elaboración de las carnitas ha pasado de generación en generación, siendo así el distintivo gastronómico de la comunidad de Quiroga. Aquí está su amigo Rodolfo Rivera, en Quiroga, Michoacán, de carnitas, carmelo, carnitas, carmelo, lai. Mira, ahí se le trae lo que salga, que suena, ahí estas ya no engordan. Estas ya no engordan. ¿Desde cuándo? Tenemos de aquí ya varias generaciones, ya nosotros somos la quinta generación viviendo de esto. Los invitamos a que vengan a probarlas, no se dejen de engañar. Que vengan y comparen, para que ustedes mismos sean los que comparen de la calidad. Hácenle a Rímense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!